El día de hoy se realizó la ceremonia de ascenso de los miembros policiales técnicos operativos que ascendieron a su inmediato grado superior. Por la disposición del mando se han dividido los ascensos en cada distrito. Para el ascenso son cinco años de servicio en la antigua ley, hoy nuevamente con el nuevo COESCOP los ascensos son cada siete años, pero nuestros compañeros han transcurrido cinco años para poder ascender a su inmediato grado superior, los cuales han tenido que pasar igual, aparte de su labor diaria en el trabajo, ellos se preparan académica, física y psicológicamente para los exámenes que tienen que rendir para el inmediato grado. Esposas, hijos y familia, son parte de las metas que destacamos en esta ceremonia. Sean también fieles a sus anhelos y a sus desvelos. Señores técnicos operativos hoy ascendidos, que hoy serán investidos en sus nuevos grados, recuerden que alcanzar un nuevo grado en la carrera policial no es tarea fácil. Son variadas y complejas las pruebas y exigencias que nos impone nuestra profesión. Para hacer esa luz, esa guía de nuestra sociedad, y en ello día a día han ido preparándose, madurando, para hacer esa guía, esa luz. Con esa actitud de sostener a una sociedad que también tiene que madurar, una sociedad que camina a veces entre sombras, pero también la luz. Una sociedad que a veces se empecina en la corrupción, pero también hay la transparencia. Una sociedad que a veces empecina en hundirse en situaciones de miseria y pobreza por culpa de 10 o 20 que a veces gobiernan los países. Alcanzar los diferentes grados dentro de la carrera policial conlleva el más alto compromiso individual y un gran sacrificio para compartir responsabilidades, teniendo como objetivo central servir y proteger. Esposa, hijos y familia son parte gravitante de las metas que destacamos en esta ceremonia. Sean también fieles a sus anhelos y a sus desvelos. Señores policías, que hoy serán investidos con sus nuevos grados, alcanzar un nuevo grado en la carrera policial no es tarea fácil. Son variadas y complejas las pruebas y exigencias que nos pone nuestra profesión. En consecuencia, el policía siempre es observado y debe ser la sumatoria de todas las virtudes, un paradigma de nobleza, de sentimientos, optimismo, desprendimiento y elevado sentido de justicia.